Hola a todas y bienvenidos a mi canal una vez más hoy os traigo un tutorial sobre este maquillaje así que vamos a comenzar Bueno chicos pues antes de pasar a los ojos os voy a poner rapidito como hemos preparado la piel Gracias por ver el video Vamos a usar esta paletita que es Roscoa Tejura Vibre pero antes me voy a poner esto para ser más precisa en los trazos Vamos a empezar con este tono de transición Vamos a oscurecer con este tono de aquí y voy a empezar por la esquinita y lo voy a ir subiendo Con esta brocha me voy a ayudar para difuminarlo bien Volvemos a oscurecer con este y este justo en la esquinita de abajo Con corrector voy a limpiar la zona y yo suelo hacerlo con una brocha de lengua de gato pero vamos que lo que mejor os venga Una vez así vamos a irnos en tonos moraditos Entonces vamos a empezar por este y esta la vamos a poner aquí pegadita al final Ahora ponemos este más moleado tan bonito Y por último este rosado así al hilado Vale ya he terminado este ojo lo que es la parte de arriba Esta última sombra he tenido que terminar aplicándola con el dedo porque no había manera con brocha Tampoco he probado con Fist Plus pero bueno Con el dedo perfecto Tenía un poco de fallout así que voy a retirármelo y me voy a quitar ya esto porque es súper molesto Así que ahora voy a hacer lo mismo en este Ahora con este tono voy a hacer como una especie de colita la parte de abajo con mucho cuidadito Y pues obviamente lo mismo en el otro lado En la parte de abajo vamos a usar este tono así rosa al hilado tan mono En el animal voy a usar este tono de aquí que es el mismo que me voy a aplicar de iluminador Y bueno chicos ahora pestañas postizas termino el maquillaje y vuelvo Y bueno chicos este es el resultado final Simplemente me he delineado con un tono nude un tono nude en los labios podéis poneros cualquiera y encima me he puesto un gloss porque este es un label que se calmate Aquí me he puesto unas piedrecitas y un poquito de brillo con un delineador brillante en lila en esa parte de ahí pestaña, rímel y ya está Ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle a manitas arriba suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita Recordad que todos los lunes, miércoles y venez hay capítulos nuevos en WAPAT y que aquí todos los domingos a partidas y sin veras Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!